¡Oh! ¡Esta fiesta del té no es tan nada divertida! Bueno, a Lucy se le ocurrió una manera de usar la tetera eléctrica para hacer té. ¡El padre estricto! ¡Alto, Lucy! ¡Oh! ¡Si la tocas, te quemarás! ¡No toques la tetera! ¡Sobre todo si aún está caliente! ¿De acuerdo? ¡No carguen y utilicen la tablet al mismo tiempo! ¡Y si la usas mientras se carga, la tablet explotará! ¡Detente! ¡No te acerques al enchufe! ¡Eso es peligroso! ¡Oh, cielos! ¡Súperman recibió una descarga eléctrica cuando lo enchufó! ¡Wolfo! ¡Juguemos al cohete! ¡Vaya! ¡Pensaron que si había fuego, el cohete sería lanzado al espacio! ¡Alto! ¡Oh! ¡Pero ¡Oh! ¡Eso no es todo, Wulfo y Lucy! ¡Cielos! ¡Parece que a los dos hermanos se les ha prohibido hacer todo! ¡Niños! ¡¿Quieren jugar a lanzar el cohete? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Este juego es muy divertido! ¡Recuerda! ¡Juega con seguridad! ¡El señor lobo con el poder del frío y el calor! ¡Oh! ¡Papá cocina tanto! ¡Papá! ¿Puedo ayudarte? ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lucy! ¡Oh! ¡Oh! Me gustaría que papá pudiera usar las llamas para cocinar y usar el hielo para refrescarse! ¡Parece divertido! Pero tendríamos problemas si eso ocurre en la vida real! ¿Por qué? ¡Déjame enseñarte! ¡Hola! ¡Horra! ¡Mira! ¡El fuego que hizo papá puede cocinar! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡El fuego se incendió y creó más llamas! ¡Vamos! ¡Horra, hurra! ¡Oh, cielos! ¡El humo negro ya está volando por toda la casa! ¡Papá! ¡La cocina está en llamas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Horra! ¡El fuego ha sido extinto por papá y hielo! ¡Pero, oh! ¡Las piernas de Wolfo y Lucy también están congeladas! ¡No te preocupes! ¡Podemos ayudarlo! ¡Sí! ¡Papá! ¡Sí! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Mira! ¡Papá! ¡Oh, no! ¿Papá? Afortunadamente, Wolfo trajo a tiempo al extintor. ¡Gracias! ¡Me han salvado al tío, chicos! ¡Chicos! ¡Vamos a pedir pizza! ¡Horra! ¡Mi papá es el mejor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vengan, chicos! ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papi! ¡Toda nuestra comida estaba en tu mochila! ¡No se preocupen! ¡Podemos comer setas! ¡Guau! ¡El señor lobo es muy torpe! ¡Oh! ¡Alto! 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 ¡De esas no, señor lobo! ¿Por qué no? ¡Porque esos son venenosos! ¡No sabes nada sobre setas! ¡Va a llover! ¡Está lista! ¡Oigan, chicos! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Yo construiré una tienda! ¡Necesito algunas ramas grandes y arbustos! ¡Guau! 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 ¡Vamos rápido a la tienda, chicos! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Guau! ¡El señor lobo es genial! ¡Gracias! ¡Papi! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡La historia de amor de mamá y papá! ¿Qué sucede contigo? ¡No puedo creer que hayas olvidado este día! ¿Por qué me gritas? ¡Vamos! ¡Mmm! 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 ¡Papá! ¿Por qué miras eso? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Voy a contarles! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Pero eso eran los viejos tiempos! ¿Tendrán Wolfu y Lucy alguna forma de ayudar a papá y mamá a llevarse bien? ¡Guau! ¡Este es el momento en que mamá y papá se enamoran! ¡No tienes que hacer esto! ¡Espera un momento! ¡Me trae buenos recuerdos! ¡Así como este! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¿Cuál es el plan de los dos hermanos que es tan misterioso? ¿Por qué está aquí? ¡Guau! ¡Y aquí es donde su padre le propone matrimonio a su madre! ¡Pero! ¡Oh! ¡El rinoceronte ladrón se llevó la caja con el anillo! ¿Qué hará el padre de Wolfu ahora? ¡Mamá! ¿Ustedes lo pusieron aquí, cierto? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Ayúdanos! ¿Qué sucede? ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Espera! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡El padre le propuso matrimonio a su madre así! ¡Lo siento! Yo también. ¡Sí! ¡Papá está embarazado! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Oh, cielos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tengo que ir a preparar la cena! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Mmm! ¡No puedo dejar que Lucy vea este regalo sorpresa! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Cielos! ¿Descubrirán el secreto de papá? ¡Papá! ¿Eh? ¡No! ¡No lo toques, Lucy! ¡Porque mi vientre tiene algo muy... ¡importante! ¡Papá va a tener un bebé! ¡Seré hermana mayor! ¡Oh! ¡Siéntate, papá! ¡Nos ocuparemos de ti! ¡Sí! ¡Papá, ¿necesitas ayuda? ¡Oh! ¡Tengo un poco de sed! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Los dos hermanos cuidan muy bien de papá! ¡Necesito ir al baño! ¡Ven aquí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Necesito ir al baño! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Yo puedo solo, chicos! ¡Vamos! ¡Esperen afuera! ¡No! ¿Y si te caes? ¡Mmm! ¡Les digo que puedo cuidarme solo! ¿Qué es eso? ¿Papá? ¡Esto no es un bebé! ¡Me mentiste! ¡Oh! ¡Wolfo y Lucy están decepcionados porque no es un bebé! ¡Wolfo! ¡Lucy! ¡Papá nos engañó! Ve a la sala de estar. Tengo algo para ti. ¿Cuál es la sorpresa? ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Lo siento mucho! ¡Lucy solo quería darte una sorpresa! ¡Papá! ¡Te perdono, papá! ¡Te quiero! ¡ sword! ¡Ah! ¡Ooooh! ¡Aha! ¡Woooh! ¡Ooooh! CC por Antarctica Films Argentina